Está grabando ya, ¿no? Sí ¡Qué pedo en YouTube! ¡Hola, Jesús! El tema del día de hoy es... ¡El super beso! ¿Cómo no recortar el primer beso? Esa sensación de tocar los labios por primera vez Sentir una lengua por primera vez El amor de los chavos ¿Y si no les gusta como beso? ¿Cómo te digo, Kaelin? ¿Y si me huele mal la boca? ¿Es bueno usar la lengua? Por lo que no siempre termina siendo lo que esperamos Pero es algo que recordaremos toda la vida Yo no puedo trabajar así Y siempre está la duda, ya sabes, si le habrá gustado o no el beso ¿Habrá sentido lo mismo que yo? Siempre dicen que te puedes entrenar con una manzana antes de dar tu primer beso Hija de tu pinche madre Así los quería que echar Pensé que amabas No te quieres callar de Diego Ya sabes, es como bailar Debes de llevar un ritmo para que sea perfecto Labio arriba Yo, yo, labio abajo Yo, yo, mordidita Yo, yo, y se repite Y se repite Hola, papritas Hoy les vamos a enseñar un ritual para dar tu primer beso Y todo lo que necesitamos es Una vela Una mujer enamorada Es sencillito, amigos Eso es todo lo que necesitamos Y lo primero que tienes que hacer es encender la vela Te acercas con tu vela encendida A la luz del mediodía Una ventana Dices el nombre de la persona que te gusta Y te darás cuenta que te verás bien pendejo haciendo esto Pero por más que hagas esto Siempre terminas siendo lo que no esperabas Cosas vergonzosas del primer beso El choque de los dientes Que se te atoren los brackets Que la plática sea aburrida Y jamás, jamás la lleves a comer alitas Entonces les dije No es mi esposa, es una pincha sabina, no mames Cosas que deben hacer Trata de ir sobre todo lo más higiénico posible, por favor Llévala al cine, ya sabes, es la mejor opción Está todo oscuro y acostada, eh Pero escojan una película que vaya adonco a la situación Como una romántica o una de terror No... ¿No qué? No querrás entrar en... Eso se fue corta, ¿verdad? No querrás entrar en una película de acción Donde lo único que les escuchan sean disparos y explosiones Un poco de contacto corporal para que se sienta querida y atractiva para ti El primer beso debe ser romántico Tienes que saber diferenciar entre un soque y un beso Solo déjate llevar Cierra los ojos y que pase lo que tenga que pasar Y si es bueno, felicidades Y si es malo, sigue practicando En un futuro te vas a estar riendo de esto Si estás muy enamorado y estás con la persona que quieres Llega a hacer algo que pasa a segundo plano ¡Y esto fue todo! Y recuerden, denle like al video Suscribanse a nuestro canal Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Veremos Facebook Twitter Instagram Y Vine Y díganos en los comentarios qué les pareció este nuevo video Y de qué quieren que haremos el próximo video, adiós ¡Bye!